Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Espero que muy bien. Oigan, aprovechando que hoy se estrena el Grinch animado en cines, dije ¿por qué no lo hacemos? Díganme si ustedes, al igual que a mí, les gusta, les encanta, les fascina, yo la verdad es que me gusta mucho. Y si van a ver la peli también, cuéntenme qué les pareció, ¿va? Les recuerdo que pueden suscribirse al canal presionando el botón rojo y activar también la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Y ahora también pueden convertirse en miembros si presionan el botón azul. Van a recibir muchos beneficios exclusivos a cambio de unos cuantos cheniques al mes y de paso también me apoyan a seguir creando más contenido. Bueno, vamos a ver cómo quedó mi versión del Grinch y qué materiales vamos a necesitar. La niña mencionó un cheque. Para hacer a nuestro Grinch necesitamos de estos materiales. Vamos a comenzar haciendo un pequeño cilindro de color verde limón para sus piernas. Todas las medidas están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Si tienes dudas de cómo usarlas, puedes ver el video que te dejo en la i. Tomamos uno de los palitos, lo presionamos sobre el cilindro y lo cubrimos de esta forma. Giramos sobre la mesa para que se integre bien. Deben quedarte las dos puntas del palito libres. Para su piecito hacemos una pequeña gotita con mucha punta, la presionamos ligeramente y la insertamos por uno de los lados del palito. Unimos ambas piezas. Le hacemos unas rayitas para simular su pelito y las insertamos a la base de madera que previamente debes tener pintada y también debes hacerle un par de hoyitos con un taladro. O se lo puedes pedir así al carpintero. Hacemos la otra. Para su cuerpo hacemos una perita y la encajamos a las piernas de esta manera. Antes debemos poner un poco de pegamento blanco porque de esta forma iremos uniendo el resto de las piezas. También le hacemos algunos pelitos. Colocamos el otro palillo en el cuello y dejamos secar un par de horas. Después de este tiempo hacemos una gotita grande para la cabeza la insertamos al cuerpo esta parte va a ser su peinado formamos el área de su boca no te preocupes por las huellas de tus dedos marcamos el área de sus ojos acocamos un poco más profundo ahora sí, borramos las marcas de nuestros dedos dentro de estos huecos colocamos dos bolitas blancas para sus ojos marcamos su boquita y una rayita que divida sus cachetes y algo que caracteriza al Grinch es su abundante pelo de una duya con un disco de coladera vamos a sacar manojitos de pastito lo arrancamos para que se formen las puntas y lo vamos a ir pegando en pequeñas cantidades de esta forma para tratar de simular el pelo usa un poco de agua para desvanecer las uniones continuamos pegando más pelitos su copete es muy importante y en algunas zonas del cuerpo ahora con un poco de pintura acrílica vamos a dibujar sus ojos primero un círculo de verde claro contorneamos un poco la orilla con un verde más oscuro y una bolita negra para las pupilas sus pestañas de color negro como ven estas las dibujamos sobre la misma bolita del ojo hacemos dos bolillitos pequeños de verde olivo los arqueamos y los pegamos para sus cejas marcamos el pelito con alguna herramienta los brazos son muy sencillos hacemos un cilindro bastante largo presionamos un extremo y marcamos sus deditos lo pegamos aquí y hacemos el otro y fíjense esto ya lo habíamos hecho en un video pasado vamos a extender un poquito de pasta roja la colocamos entre una manta de cielo que son estos tapitos que se usan para limpiar presionamos para transferir la textura de la tela esto le va a dar un poco de realismo a la bufanda cortamos una tira la doblamos un poquito y se la ponemos a nuestro Grinch de esta forma ahora con pintura acrílica le vamos a pintar algunas franjas blancas y ya que tengo el blanco aquí le voy a poner dos puntitos en sus ojos por último vamos a matizar con Gises Pastel toda la figura por ejemplo aquí en sus párpados justo detrás de las pestañas que dibujamos su pelito le ponemos unas chapitas su boquita si te pasa simplemente limpia con una toallita húmeda voy a poner una capa de barniz transparente para húmedas en sus ojos y en su nariz recuerda que los detalles hacen la diferencia así que matiza y detalla lo más que puedas por ejemplo aquí en la ceja le estoy haciendo unos cuantos pelillos se ve mejor ¿no? ajustamos bien la posición y movimiento que queramos que conserve y listo ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿por qué no lo intentas tú también? y no olvides compartirme una foto a través de mis redes sociales usando el hashtag mis mejores ideas te veo en el próximo video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!